El Tribunal Electoral de Quintana Roo avaló al Instituto Electoral de Quintana Roo y resolvió no otorgar a José Luis Toledo Medina su registro como candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues no cuenta con cinco años de residencia legal en Benito Juárez. Este lunes, en sesión con carácter de urgente, el órgano colegiado rechazó de manera unánime la impugnación del PRD y ahora no tendrán más remedio que acudir a la sala regional de Jalapa. Hay que recordar que este nuevo revés, ahora por parte del Tecro, complica aún más la situación de la Alianza por México al Frente en Benito Juárez, pues además de que en una semana darán inicio las campañas de los ayuntamientos, las boletas electorales están a punto de quedar impresas y cualquiera que sea la determinación de los tribunales federales, el nombre de José Luis Toledo Medina no aparecerá.